En serie de fin de semana, Guerreros de Oaxaca se queda con dos de tres partidos ante Sultanes de Monterrey. Después de que el primero de la serie fuera suspendido por lluvia el viernes pasado, para el día sábado se programó doble cartelera. En un buen duelo de picheo entre Óscar Armenta y Alberto Castillo, quien terminó consiguiendo su primer triunfo en esta campaña, los de la verde antequera se imponen dos carreras a uno a los regios. El Chepe Martínez produjo las dos carreras para su novena, primero con elevado sacrificio al jardín central y más tarde con su cuadrangular número tres de la campaña. José Ascanio sufrió para conseguir su décimo salvamento, pues recibió una carrera en la séptima entrada, pero eso fue todo el daño que hicieron los fantasmas grises. En el segundo de la doble cartelera, lo único que faltó fue el picheo, y aunque el abridor Alejandro Soto se llevó su sexto triunfo de la campaña, salió del encuentro habiendo recibido ocho carreras, de las cuales siete fueron limpias y quince imparables en contra. Pero su ofensiva lo apoyó desde el primer capítulo, donde armó tremendo rally de nueve carreras en el cual trece bélicos pasaron por el cajón de bateadores y con pizarra final de catorce a ocho, Guerreros de Oaxaca aseguraba el compromiso. Para el último de la serie, Sultanes y Guerreros se enfrascaron en un duelo de volteretas, donde hubo que jugar diez entradas y al final con excelente relevo de Hazán Peña, los visitantes se quedan con el de la honra. Adalberto Flores fue el pitcher derrotado, habiendo lanzado una entrada en la cual recibió dos carreras y donde los Sultanes terminaban con la pizarra a favor siete carreras a cinco. Guerreros de Oaxaca lista maletas para viajar a Campeche y enfrentar a piratas y delfines en esta semana. Con imágenes de Isaac Juárez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.